buenas buenas tenemos tienda de ford y que amigos comenzamos con esta tienda de chico por night de río de ida a 2.800 y tantos ahora tenemos todo separado vamos bajando bajando a cada chico tengo algo nuevo ojo saltones paletas acogedoras como es que acá tenemos un papel y te planeadores y como pico para acá abajo tenemos igual algo salud por manera de brilla también de forma para acá abajo tenemos igual la misma diario nota de donante y un poco como un valor 800 es raro en operaciones hábitos hasta después un gesto de esa prueba apelito para acabar tenemos todos de aquí a poco tenemos a óptimos a salvajes que siguen en la tienda de forma de chicos así que chicos pues no la tienda del día de hoy 3 14 de junio bandita ya estamos todos los días para la tienda para ustedes para que pueden aprovechar lo que te de esto es lo que tenemos hoy así que ofertas y luz especiales acto esta nueva temporada ok maravilloso a mí así que pues bueno bendiciones y nos vemos mañana bueno igualmente para más tiempo no olviden chicos todo en la tienda de fortnite takero ahí poco a poco ahorita bueno bendiciones y éxitos vámonos vámonos con esto